¡Hola brillistas! ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más al vídeo del torneo instantáneo gratuito semanal ese torneo que aparece cada viernes por BBO y que manos que ya han sido jugadas previamente por 14 jugadores. Empecemos por esta mano número 1 donde tenemos 14 puntos y una 5-5 como ya han visto por acá. La 5-5 es una mano que debemos abrir el palo de mayor rango. En este caso nuestro partner nos apoya y yo creo que vale la pena invitar al game si un partner tuviese 11 puntos, 10 puntos, a veces hasta 9, nos suele decir 2 tréboles Drury es mano pasada, pero fíjense que dijo 3 picks, no acepto la invitación, debe tener 1.000. vamos a pasar porque nuestra mano necesita algo de ayuda especialmente en corazón, aunque fíjense que nuestro partner tenía duplo. Vamos a jugar chico acá. La salida de pique molesta un poco, pero es razonable como habíamos declarado, vamos a fallar al menos un corazón en el muerto y por supuesto vamos a hacer la finez de diamante. Primero el fallo obviamente, más importante, hasta hay que tomar con el as, estaban 3 y 2 los triunfos, y ahora por supuesto la finez de diamante. Bueno, si el corazón está 3 y 3, vamos a firmarlo bien. Ahora simplemente sacamos el triunfo que está por fuera, la dama. Y vamos a perder un 3 ahora al final porque los corazones son firmes. 10 bases, 75%. Bien. Bien, acá tenemos que la mayoría juega en pick, obviamente. Algunos que abrieron en corazón, terminaron jugando en corazón, repito, un error, abrir el palo de menor rango, habrá quizás alguna excepción donde ganarás y alguna excepción donde es lo correcto. No sé si, por ejemplo, la calidad de los palos difiere mucho. Podríamos hacer una excepción cuando digo que difiere mucho me refiero a, por ejemplo, 10 quinto frente a as, rey, dama, quinto. Quizás podríamos discutir algo allí en esos casos. Pero acá tenemos E10 y As, Jaco. Muy parecido, dos honores en cada uno. Sí es uno que tiene 5 puntos y el otro 3 nada más, pero de todas maneras no vale la pena salirse de ese patrón. No es adecuado. Se han caído los que juegan 4. De hecho, también se cayó uno que jugó 3. Importante también la línea del carteo. Teníamos que buscar la forma de fallar perdedoras en el muerto. Acá también teníamos la opción de la triple finés de corazón, pero allí teníamos que ver. Ganado en el muerto la primera base, ha entrado dos veces, no hay entradas al muerto. Además queremos la finés de diamante. No es una mano fácil. Para hacer fineces. Una mano de fallar perdedoras definitivamente. Mano número 2. 15 puntos. La 4-4-4-1. Ahora vamos a abrirle un diamante. O un trébol normal es abrirle un diamante este tipo de manos, pero en conversaciones con Mark Smith. Hemos dicho que abrirle un trébol puede ser mejor. Vamos a jugar 3 sin triunfo. No fue el mismo plan de nuestro partner. Bueno, no hay nada que hacer. Podemos 4 picks. Muy buen palo de pick. Pero obviamente, si no tenemos dos cartas nosotros, o el palo no rompe, mejor dicho. Y hay que perder un pick. En 3 sin triunfo no nos hubiese servido este palo. 4 picks, sin embargo, tiene posibilidades razonables. Tenemos 3 perdedoras en diamante. Una perdedora en corazón. Una posible perdedora en pick. Pero el pick está 3 y 3. La J de pick dupla. Podemos cumplir. Si yo voy a jugar as, rey, dama, me parece más adecuado. El as de diamante, obviamente, lo tiene el oeste. Y... Esa salida no sabemos si es un fallo. Yo por lo pronto voy a jugar chico. Y voy a poner acá el 6. Escondiendo el 3. De manera que el robot no... No piense que su partner salió a semifallo. Suponiendo que la salida puede ser de semifallo. Y aquí, obviamente, voy a jugar... El pick de 3 y 3. Perfecto. Daba 3 y 3. Vamos entonces a jugar ahora corazón. Y... Bien. Cargar algo en el rey. La dama debería estar acá. Los robots son bastante honestos en ese sentido. Fíjense que está cobrando su as de diamante. Porque sabe... Que... Hacemos las fines de nuevo. Nos vamos a descartar. La perdedora. No hizo falta más nada. Ahí nos regalaron el rey diamante. Y son... 78.6. 0.6. Cuidado. Alguien hizo 11 basa acá. Pero... Fíjense que... Muchísimos se han caído. Una basa. Probablemente hacen la finez de pick. O ponen el rey diamante a la salida. Es un error. Esto. Sabemos que no se sale bajo el as. En algunas ocasiones. Hasta el mismo robot puede hacerlo. Pero tiene que ser un palo apoyado. O algo por el estilo. Hubo uno que jugó 3 sin triunfo. No sé cómo logró convencer al robot. De quedarse sin triunfo. Y... Ese tiene... 57% por... Súper normal en mi opinión. Llegar al game acá. Con la 6-1. Mano número 3. Aquí... Abrimos de un trébol. Y... ¿Cuál nos pasó? No vamos a doblar. Porque... No tenemos diamantes. Si nuestro compañero no es un hombre de diamantes. Porque no sé dónde vamos a llegar. Vamos a nombrar los corazones. Y así mostramos que tenemos esos dos palos. También tenemos picks. Pero ya ese palo... Lo tomaron. ¿A nuestro palo le gustó el corazón? La pregunta acá sería... Vamos a 4. Nos quedamos. Sabemos que nuestro palo estamos bastante pobres. Tiene menos de 6 puntos. Dijo solo 3 corazones. Podría en ciertas circunstancias decir 4. Ya que nosotros mostramos. Si no me equivoco. Una mano fuerte. Correcto. Entonces... Simplemente compitiendo. Yo creo que lo mejor es quedarnos allí. Y acá... Los oponentes se están metiendo donde no deberían. En mi opinión. Creo que hay que... Doblarnos. No nos sacó a nuestro palo. A veces... Lo saca. Bueno... Fíjense. Cosas interesantes. Cosas interesantes. La primera que estaba en el corazón 4-1. Eso... Es un poco... Negativo para jugar en corazón. Obviamente. Lo que sí es positivo es que el robot tiene A-Rey de diamante. Eso significa que nuestro palo no tenía nada de puntos de diamante. Uno de los puntos importantes. Puede ser que tenga... Además de dama J... La J de trébol. Eso sería bastante positivo. Pero... No podemos asegurarnos. Vamos a jugar más corazón. Obligar. Otro carteador a fallar. Nosotros tenemos 4 triunfos. Así que... En teoría ahora tenemos 4 y 4. Aquí... No vamos a fallar. No vamos a botar trébol. No nos vamos a botar corazón. Porque es con lo que estamos haciendo fallar el carteador. Vamos a poner la J. El que tiene J y S. Y... Un carteador falla ahora con... La Dama. Super raro. Y el 8 es suficiente para sacar el A. Y... Tiene 4 triunfos solamente. El carteador... Hizo un over call. Con 4 cartas. Aquí está. Nuestro es el último triunfo. 100% con este 500. Bien. Todos juegan en pique. Pero por supuesto sin doblar. Bueno, no todos. Obviamente hay un par de 3 tréboles. Y... Hasta un 4 corazones. De nuestro lado. Con las 4. 4. La verdad... Si el robot dice 4 corazones. Me parece muy bien. Pero yo no voy a decir 4 corazones. Habiendo ya mostrado una mano super fuerte. Teniendo un fallo. Un palo de mi partner. Probablemente tenga valores. No sé. Hasta el momento. La verdad viendo sus cartas. Quizá quiera jugar 4 corazones. O sea que también. Fíjense la calidad del trébol. Falta allí. Un poco. Pero... 3 picks doblados. Está claro doblados los oponentes cuando quieren jugar en un palo. Que sabemos que va a romper 4-1. En este caso estaba 4-2. Porque el robot hizo un overcode. Con 4 cartas a nivel de 1. Es... Un poco más normal. Que pase esto. Cuando... Es la reapertura. Pero... No era tan esperado por mi. Simplemente el pensar que era 4-1. Era suficiente para... Querer... Doblarlo. De castigo. Mano número 4. Tenemos... Una apertura de un sin triunfo. En cuarta posición. 1-5-3-3-2. La verdad que es una mano bonita. Para jugar a palo. Pero... No tenemos ningún mayor cuarto. El palo nos invita. Y... Nuevamente. Ese palo quinto para mi. Muy valioso. No voy a aceptar la invitación. Además somos vulnerables. ¿Por qué no? Bien. Fíjense que... Tenemos... Muy buen fit de diamante. Salió un D-Pick. No es nuestro palo débil. Que era Trebol. Muy bueno. Tenemos... 8 vasas... Seguras. Vamos a intentar tener 9. Con este 10. El robot salió debajo de Dama-J. Vamos a ganar. Si era la novena base. No fue así. Así que... Le damos de nuestra mano. Y vamos a intentar el corazón. Bien. He puesto el As de una vez. Es signo de que podría tener... Solamente... El que podría tener ajidamas. Perdón. Vamos a tomar acá. Para que... Para no tener problemas. El muerto para... Para cobrar los diamantes. Bien. Una posibilidad acá es... Como dije. Hacer las fines de corazón. Yo creo que... Vendría bien. Hacemos esta vasita extra. Bien. Y... Tenía 4 corazones. Que... No más que esto. Interesante. Muchos picks. No sé si... 6 de pick. Creo que falta un pick por fuera. 10 vasas. 92% Buenísimo. 6.30 es el máximo que se puede lograr allí. Tenemos... 12 vasas. Wow. Hay 12 vasas en... Diamante. Hay slam en diamante. Imposible llegar. Por supuesto. Creo que... Haber aceptado la invitación a manga. Que no la hay. Salida... De... Trebol. Pero... Aceptar la invitación a manga. Fue... Muy bien. Tuvimos suerte que no salieron de Trebol. Pero saben que los robots... Tienen una tendencia a no salir de su palo largo. En todo caso... El palo largo de Oeste era el corazón. Lo destacable de esta mano es aceptar la invitación con solo 15 puntos de honor. Pero... El palo quinto... La verdad que eso fue lo que me movió hacia eso. Obviamente también, por supuesto, la vulnerabilidad. Recuerden que los games vulnerables... Valen más. 12 puntos ahora. Una mano bastante pobre. Podríamos pasar. Tomando en cuenta que nuestro par no pasó. Ahora no habría mucho a dónde llegar. Aunque con esta distribución... Me encanta abrir de un Trebol. Abrir de un Diamante porque... Es nuestro palo... Más débil. Y... Esta subasta no va a terminar... No va a terminar... En... Un mayor. Normalmente. A menos que mi palo tenga 6 cartas. Por lo tanto... Si salen de Trebol... Me conviene más. Fíjense que mi palo tenía 6 cartas de pick. Deben ser muy malas. Porque pasó inicialmente. Así que vamos a ahogar 2 picks. Y ya. 3 picks en efecto. Tenemos... 3 perdedoras en pick. Y 2 perdedoras en diamante. Y una perdedora en Trebol. Creo que hay que hacer las cines de Trebol de todas maneras. Puede ser salida de duplos. Obviamente. Y vamos a... De 10. Y va a... Y va a... Y va a... Y va a ser... Y va a ser... Y va a ser un Trebol. Y el Cic. Y vamos a... 9. Para ganar en la mano. Y comenzar a jugar pick. Chico. Al 8. Esperando que la J. Estén en el oeste. Que no está. Ahí viene el corazón. Vale. Vale. Pequeño. Al mismo. Bueno. Y vamos a entregar otro pick. Perfecto. Falta las de pick solamente. Así que... 8. Nada más. 71%. Hubo gente que pasó la mano. Gente que jugó en 3 Treboles. Wow. No sé por qué jugar con la 4-3. Cuando tienes un pick 6-2. Y... Alguien lo doblaron. En los picks. En los picks. Mara número 6. Son 15 puntos. Es una 5-4. Yo la voy a abrir. Sin triunfo. Voy a mostrar mis corazones. Por supuesto. Ante el statement. Y... Llegamos al game. Acá hay que notar que es posible. Que tengamos una diferencia con la mayoría. Porque la mayoría va a declarar. Diamante. Un corazón. Quizás. Y por lo tanto. Va a jugarse desde el otro lado. Entonces. Allí va a haber una diferencia en el carteo. La manera en que. Se hace el carteo. Es importante tomar eso. Ayudando con esta finez. Como dije. Esta dama. Es un peligro. Que pueda tener. Rey dama. Hay que hacer. De nuevo. Vamos a ver si. Vamos el diamante. Estaba el relas. Y más. Trebol. Vayamos. Creo que podemos descartar. La roda. De trebol. El diamante. Descartar. Nos encantaría. Entrar al muerto para. Descartar. Nos encantaría. Entrar al muerto para hacer la finez. De. De. Triunfo. Esta manera de cumplir. La verdad. No hay otra. Pero. Es raro. Que el roda. Ha jugado triunfo. Debajo de. Del rey. Vamos a jugar. A ver. Si tumbamos el rey. Estaba 4-1. Entonces. Cobremos nuestros diamantes. Eventualmente. Vamos a fallar. Vamos a sobrefallar. Ya. Y ahora. Tenemos. Algo interesante. Podríamos intentar la finez. De pique. O podríamos jugar corazón. Que nos va a ganar. El oeste. Con el rey. Y. Que nos juegue. Otra posibilidad es que nos cobre. Traemos. Vamos a probarlo. Bien. 46%. Primera mano bajó. De promedio. Una exageración. Quizás. Irse a 4. Obviamente. Por la apertura. De un sin triunfo. Llegamos allí. Fíjense que. La mayoría. Ha jugado corazón. Desde norte. De todas maneras. Es poco. Es decir. Dos corazones. Con esta mano. Son 15 puntos. Dos duplos. Cuatro cartas de fin. Yo creo que. Es decir. Tres corazones. Es lo mínimo. Nadie ha jugado. Tres corazones. Así que. Si decimos. Tres corazones. El robot. Va a ir a cuatro. Mano número siete. Ahora tenemos. Catorce puntos. La. Seis. Tres. Dos. Dos. Sinceramente. Esta es una mano. Que. Quiero abrir. Un sin triunfo. Si no te gusta. Este tipo. De aperturas. Fuera de lo normal. Quieres ver cosas. Más apegadas. A lo normal. Deja tu comentario. Y. Podemos cambiar. Un poco. Esta parte. De no abrir. Con. A lo sexto. El triunfo perfecto. Tenemos parada en los dos mayores. Van a ver tener unos diez puntos. Así que. Fíjense que. El robot siempre va a salir de cosas raras. Esperemos. Que no tenga. El co-10 cuarto. A ver. Eso ya. Y. Tenemos una carta. Como siempre. Vamos a hacer. Un fin es. De diamante. Tenemos ocho vasas. Esta. J aquí. Un fin es. Bien. Diamante. Muchas gracias. Robot. Nosotros vamos a ganar. Cuatro vasas más en diamante. Y. Cinco vasas más en trébol. Y un pico. Y. 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 en el primer lugar de esta mano nos contamos muy bien las basas con esa ayuda en el diamante hicimos 12 basas rápidamente hay 9 basas con la salida normal de corazón palo largo aquí fíjense que se puede bloquear si sale de pequeño corazón el oeste y el este pone la jota se bloquea el palo de inmediato salida de diamante también 14 puntos con ese palo sexto tan bonito es equivalente a una apertura de sin triunfo especialmente siendo una 6-3-2-2 no es que tengamos un semifallo o algo así peligroso creo que es una apertura conveniente y se cae se cae 3 sin triunfo con salida de pique fíjense que salen de pique ganamos el as cobramos los 6 trevores si queremos pero en algún punto va a entrar el este con la la base que tiene de pick y va a devolver el corazón y vamos a perder entonces al menos cuatro corazones al menos un pick y la otra base donde haya ganado el este bueno dos picks 14 puntos pero tenemos un muy buen palo de trébol vamos a preguntarle al partner con mano tiene buena mano podemos ir a 4 sino que tiene el honor de trébol así que vamos a irnos a 4 a lo mejor dependemos de qué que el haz de diamante esté bien puesto así que 50% vamos a poner ese 10 allí para engañar un poco hacer creer que teníamos un fallo no se lo comió robot a menos que esté la j cuarta de pick esperemos que no dos caídas listo y damos la dama de pick para el triunfo que falta y el resto no cuatro vasas perdidas tres por ciento guau bien de todas maneras 70 por ciento el resultado final primer lugar allí sin muchos problemas sólo la mano número 8 fue mala digamos por debajo del promedio bueno la 6 también fue por debajo del promedio vamos a echarle un ojo allí entonces y bien la mayoría ha jugado parcial no se van a game ahora son 14 puntos una mano invitante si mi partner tiene enfrente 9 o 10 puntos como en efecto tenía podríamos haber cumplido de hecho estamos al 50% si encontramos el haz de diamante en el este está lista la mano increíble por ejemplo sé que jugó tres sin triunfo porque no le salió de corazón donde pierde las primeras seis vasas como siempre les agradezco la atención el video espero les haya gustado de sus comentarios si les gusta o no les gusta esa apertura para los sextos y como siempre también les pido un like en youtube y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho nos vemos la próxima chao